¡Carlos Parra! Bueno, un gusto estar acá, en este lugar tan icónico. Tantas entrevistas se han hecho acá. Muy bien, hombre. Pues sí. Usted es alumno de los mimados. ¿De los mimados? De Rodolfo Hernández. No, pues estamos dando una pelea juntos en contra de la corrupción en Bucaramanga. Pues juntos acabamos de presentar una denuncia contra Freddy Anaya, que es un sujeto duro en la política local que tumbó unos cerros en Bucaramanga. Y nos enfrentamos... ¿Unos perros? Unos cerros. Ah, ya. Unos cerros, imagínense. En el anillo vial de Bucaramanga hay unos cerros grandísimos, unos estoraques que toman 400 millones de años hacer, y él los compró. ¿Qué es un estoraque? Un estoraque es una formación de tierra que se da a partir de muchos años como una montañita. ¿Cómo hizo? O sea que ese derraco tumba hasta un estoraque. No, tumbó un estoraque y pues compró los predios del páramo de Santurbán para protegerlo. Lo que pasa es que eso no se lo cree nadie. Entonces los tumbó y presentamos la denuncia juntos y pues le hemos dado la causa juntos. También la causa por la transparencia del consejo. Ese es otro asunto muy duro en Bucaramanga. ¿Cómo es? ¿Canaya? ¿Cómo es? Freddy Anaya. Ah, yo no le dije Canaya. Mucha gente le dice con la C, pero pues es, digamos que, una forma como lo reconoce. ¿Sí? ¿Él lo reconoce o qué? No, pues, ah, que si me reconoce, no sé, en la calle sí nos hemos encontrado y por ahí. Ah, no, pero que se reconoce lo de Canaya, perdón. Ah, por ahí sí le vi un comercial que tiene refiriéndose a eso. ¿Qué dice? Dice que los ataques contra él son chismes, calumnias, injurias, pero no son chismes, son cosas súper documentadas con planos atentales. Y son situaciones muy canallas. Y situaciones gravísimas. O sea, imagínese tumbar unos cerros que hacen parte de la estructura ambiental de Bucaramanga. Es una locura. ¿Qué tipo puede venir aquí a Bogotá y tumbar el cerro de Monserrate? No se lo deseo a ninguna ciudad. ¡Ay, qué cosa tan buena! Se va a pañeira y tumba el morro del Roble. No, en cualquier lugar. No, 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 el cerro de San Cancio en Manizales. ¿Y así sucesivamente? En Pico Simón Bolívar, en Santa Marta. No, 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 no. Óigame. No deja uno de pie. De pie. O de cátere. De cátere. No me crean tan... Bueno. ¿Usted qué se propone hacer en el Consejo de Bucaramanga? Primero, ¿le va a dar en la teta a la gente o qué? No, pues no es de cascarle a los concejales, pero al Consejo de Bucaramanga hay que meterle juicio. Imagínese esto, el Consejo de Bucaramanga tiene 54% de las normas, le quedan mal hechas. Imagínese usted que el 54% de pacientes que sienta acá en esta silla le queden trasquilados. Es el equivalente al Consejo. Lo que me ha quedado trasquilado es un tipo que le dicen el escaparate. El escaparate. Que se llama Alfredo Sarmiento. Ah, bueno. Que escribe en una columna en el diario del Tolima, como si no estoy mal, en el Nuevo Día. Yo no sé. Y Alfredo Sarmiento es que viene a que lo arreglen ahora aquí. Vamos a ver, ese no tiene arreglo. Pero usted, usted veo que es un hombre vertical en sus principios, pues si uno de los hombres de más carácter en este país que es Rodolfo Hernández lo tiene como el número uno para el Consejo, es algo que vale la pena, ¿no? Pues hemos dado una pelea juntos, digamos que dentro de la lucha de Bucaramanga es por jubilar a una cantidad de gente que le ha hecho mucho daño. Digamos, Freddy Anaya es un ejemplo, pero el Consejo de Bucaramanga, para que se lo imaginen, está compuesto por unos clanes políticos que se llama, uno que es de la limonada, que es de la pescaíta, clanes que llevan 20 años en el Consejo. ¿Y qué es la limonada? Limonada era un señor que tenía un puesto de limonada y se escogió concejal, pero luego lo condenaron por estafa, entonces escogió a su hijo concejal y es catalogado al concejal más vago del país, pero además, porque asistió dos veces en un periodo, pero además ahora quiere poner al otro hijo. Entonces las vallas en la ciudad tienen un limoncito, que lo que indica es el clan de la limonada, pero igual pasa con otro clan, que es el clan del pescadito, que era un señor que tenía un puesto de venta de pescados y el señor se murió y eligen a su esposa con la estructura y todas las vallas tienen un pescadito. La política de Bucaramanga es muy dura, eso es otro cuento, digamos que, y por eso la importancia y el agradecimiento que tiene la gente con Rodolfo de haberse enfrentado a esas estructuras del Consejo. Pero Rodolfo, sí, es un gran trabajo. Sí, eso fue... ¿Y para la alcaldía quién tienen? A Juan Carlos Cárdenas, él es, digamos que una persona que tiene toda la formación, lo que necesita en este momento Bucaramanga es gente muy preparada. Ahora, digamos que ya vimos el rompimiento, que es duro, que es difícil, contra la corrupción. Ahora viene el proceso de construir y desarrollar la ciudad, de hacer las grandes obras, de utilizar bien los recursos públicos. Y pues Bucaramanga tiene la doble condición de que forma mucha gente buena, pero sale de Bucaramanga, se va para otro lado. Yo pasé aquí 10 años, por ejemplo, y así, Rodolfo, perdón, Juan Carlos en uno de estos casos, en donde él creció en una empresa, se formó en los mejores lugares del mundo y vuelve a Bucaramanga pues a implementar todas las cosas que aprendió por el mundo. Es un gran candidato y pues un alcalde que haría sentir orgulloso a cualquier bumangués. Entonces, pues ahí estamos con Rodolfo, bumangués. Ay, yo le entendí que a cualquiera de los huevones, a cualquier bumangués, no, hable claro porque que a cualquiera de los huevones. No, pero digamos que esa es la fórmula, con Rodolfo, con Juan Carlos, ahí tenemos todo para hacer. Y con Parra. Y con Parra, yo soy el uno del partido verde. Uno del partido verde en Bucaramanga. Ah, pero no es que sea pues de Claudia López, no. Yo fui coordinador de la oficina, pero es que hay dos Claudia López, ¿no? Está Claudia Lucero López, que es del Clan Tavera. Ah, el Clan Tavera también. Claro. Entonces, el Clan Tavera está compuesto por Didier Tavera, Ernesto Tavera. ¿Uy? Ernesto Tavera fue un narcotraficante condenado, el papá del gobernador. Uy. Es algo pesado. Ligas mayores. Ligas mayores. Y pues tiene hoy ya a su hermana, a su media hermana, perdón, a su sobrina, digo, a su tía, digo, de candidata a la alcaldía de Bucaramanga. ¿A su hermana, a su media hermana o a su tía o a qué? ¿Cómo es la vaina? Porque tuvo dos matrimonios, ese clan tuvo dos matrimonios, uno en el que salió el actual gobernador y otro en el que salió Claudia Lucero López, que es la candidata a la alcaldía. Y mucha gente... Ah, Claudia López, pues. Y la confunde con Claudia López, la candidata de acá y a Bogotá. Ya. Entonces, hicimos una parodia hace poco porque yo trabajé cuatro años con Claudia López Hernández, con Claudia Nayibe, pues. Sí. Aquí trabajé cuatro años en el Congreso con Angélica, con Claudia. Entonces, al comienzo de la campaña... Angélica lo quiere mucho a usted. Sí, sí, hacemos muchas cosas juntos y pues yo aprendí mucho con ella. Qué bueno. Una gran, digamos, profesora en este cuento de hacer política y crecimos juntos, pues. Yo crecí al lado de ella los cuatro años allá en el Congreso. Y... Oiga, pues, Alfredo, para que le mande a Claudia ahí un Twitter de los que usted manda, que aquí está su alumno de candidato al Consejo de Bucaramanga. Alfredo Sarmiento, por favor, ponga a funcionar su Twitter. Bueno. Oiga, no, no, qué delicia. Usted ya se tiene que ir para el aeropuerto. Un gran gusto, William. Soy consciente de esa situación. Un gran gusto estar acá. De verdad. Este es un lugar que hemos visto mucho, muchas entrevistas y han hecho acá. Yo creo que... Gracias, señor. ...todo el mundo ha pasado por esta silla. Sí, a veces vuelve silla eléctrica, pero ¿qué hacemos? Sí, de eso es lo que tiene que hacer los queridos. Qué delicia, menos conocido, hermano. Bueno. Espero que vuelva aquí la última semana. Claro que sí. Claro que sí. Aquí estaré. O voy a Bucaramanga. Si usted va allá, está bienvenido y hacemos todo el paseo con todos los... Candidatos allá. Candidatos. ¿Hay canal y todo o qué? Allá hay canal, allá está el trojo. La televisión. No, ¿y qué? Ya tienen ustedes manera de uno grabar allá. Nosotros tenemos canales de Facebook Live. Ah, bueno, ya lo hacemos. Bueno. Bueno, William. Salude a Figueroa. Sí, señor. Yo le digo. Que conteste el teléfono. Yo le digo. Díganle a polvorrojo, díganle a polvorrojo que conteste el teléfono. Bueno, mi hijo. Listo, listo. Hasta luego, pues. El hijo del tuerto Vigueroa. Hasta luego.